Música Como temía, está muerta y la polilla campa por sus fueros. Pues polilla, se ha polillado, ha muerto y ha polillado. No hay cosa más triste que ver la muerte de una colmena. La gente que amamos la apicultura, que vivimos para la apicultura, el ver una colmena muerta es desesperante. Con este panorama no es extraño que Pepe esté inquieto. Bienvenidos al Escarabajo Verde, ¿qué tal? No se le va el problema de la cabeza, ni a él ni al resto de los apicultores de todo el mundo, porque lo único que tienen ahora son incertidumbres. Pues, veréis, en una comunidad una abeja vive con miles de obreras, cientos de zánganos y una sola reina. Su organización, infalible, ha permitido a estos insectos sobrevivir hasta la actualidad, venciendo todos los obstáculos que le puso la naturaleza durante miles de años. Pero ahora algo, un agente invasor, está diezmando las poblaciones hasta el punto de que muchos se preguntan si se acerca el fin para las abejas. Entre los investigadores se barajan diversas causas, pero aún existen discrepancias entre ellos y ninguna conclusión. Quizá porque este misterio no tiene verdad absoluta que lo resuelva. ¿Por qué mueren las abejas? ¿Qué se cuela en la colmena y elimina a todos sus individuos sin excepción? En Estados Unidos no han sido los primeros en dar la alarma, pero sí son los que han gritado más fuerte o a los que se les ha hecho más caso. La pérdida de millones de abejas, que allí usan sobre todo para polinizar cultivos de frutales, verduras o pastizales, se ha colado en los medios de comunicación del país y ha dado resonancia planetaria a un problema que ya existía en Europa desde el 2000. Agricultores como Paul y Martin se han asustado aún más que los propios apicultores cuando han visto que mueren abejas y sus cultivos van a ser los perjudicados. Las quejas han llegado incluso al Congreso de los Estados Unidos reclamando medidas urgentes. La primera respuesta al problema les llegó en septiembre. En un artículo publicado en Science, científicos de la Universidad de Colombia señalan a un virus como el causante del trastorno que fulmina las abejas. Según dice el artículo, la cepa israelí del virus de la parálisis aguda es el origen de la rara enfermedad. Sin embargo, la rotundidad de la afirmación se diluye cuando los propios investigadores reconocen que deben estudiar si hay más factores que debilitan a las abejas, como la sequía, el abuso de pesticidas o una mala alimentación. En definitiva, a día de hoy, ninguna verdad absoluta. Todos los días del año desayuno con miel. ¿Por qué? Pues porque, mira, sé que es una cosa muy buena para la salud y tiene muy buen sabor, te alegra la vida y, bueno, pues la prueba la tenemos en que me encuentro perfectamente y yo la chaco eso, que todos los días consumo miel. En mi familia nunca ha habido nadie que se haya dedicado a la cría de abejas, nadie, y yo no tenía, por supuesto, ningún conocimiento, cero absoluto, sobre las abejas. Entonces, en un catálogo de una librería, vi que había anunciado un libro que ponía cría de abejas. Bueno, aquello, pues en principio parece que me encajaría, sin conocer nada de abejas que yo no conocía, compré el libro, empecé a leer y ya no he parado. Florencio es apicultor por devoción, de los que sienten un día el aguijonazo y quedan envenenados de amor por las abejas para siempre, pero no vive de ellas, sino para ellas. La miel que producen mis abejas, la mayor parte la consumo yo, regalo algunos kilos por ahí, otros amigos y otras gentes que me conocen vienen a casa y se llevan un tarro de miel, y ese es el destino que tiene la miel de mis colmenas. Edita un boletín para los apicultores de Burgos y es el portavoz de la asociación que los agrupa. De camino a sus colmenas se explica la preocupación de todos ellos frente a la pérdida de abejas y su inquietud ante la falta de respuestas. Sencillamente estamos un poco en la incertidumbre, esperando a ver si aparece una luz por ahí que nos indique el camino. Hasta ahora las explicaciones no convencen al colectivo. Las sospechas apuntan hacia muchos lados, demasiados. El uso de pesticidas químicos, el cambio climático, una mala nutrición, la aparición de un hongo llamado nosema ceranae, que se instala en el abdomen de las abejas y las acaba matando, el microorganismo de la parálisis aguda. Ninguno de todos estos factores es definitorio, pero conjuntándose todos ellos puede ser que sea la clave de lo que está pasando. Si la abeja no está suficientemente alimentada, todos los remas de factores se ceban y acaban matándola. Si está bien alimentada, es más fácil que se defienda de todos esos otros factores negativos. En plena primavera, verano, en la época de actividad normal, ya en la piquera, en la entrada, ya ves si puede haber algún problema. Si hay mucha entrada y salida, mucho movimiento de abejas, en comparación con el resto de las colmenas, esa es una colmena sanísima, porque si no fuera sana, no habría tantas abejas. En este parál veo que sí que hay cría. Esto, todo esto que vemos por aquí, toda esta corona, todo este lateral, todo esto es miel sellada, miel ya madura sellada. Este hueco que hay por aquí, que vemos las celdillas como si fueran vacías, aquí acaban de nacer abejas, que ya han salido, y ahora mira, si lo veis, podéis ver de cerca, hay nueva cría, ahí hay larvas. Este es un panal característico de una colmena en funcionamiento normal. ¡Qué puesta más hermosa! Esta colmena está sanísima. De momento, Florencio dice haber tenido suerte en su colmenar, pero la desazón es mucha y, como escritor aficionado que es, se ha propuesto concienciar a la gente con un libro donde las abejas juegan un papel clave. Es evidente que no fueron solamente las autoridades de nuestro país las que eludieron sus responsabilidades, sino que las del resto de Europa y América actuaron con la misma estupidez. Queda claro, queridos amigos, continúa Anselmo en todo solemne, que el desastre planetario fue originado por la desaparición de las abejas. Muchas plantas no podrían ser polinizadas. La polinización es la responsable de que luego haya frutos, semillas y la posibilidad de que aparezcan nuevas plantas. Si desaparecen las abejas, el 80% de la responsabilidad de esa polinización recae sobre las abejas. Entonces, desapareciendo las abejas, ese 80% de polinización se perdería. Y claro, eso luego caería en cascada todo el resto. Iría desapareciendo unas plantas, luego otras y otras. Todo el clima iría estropeándose, iría siendo cada vez peor y acabaría todo desertificado. ¿Ficción o realidad? Los investigadores del Centro Apícola de Marchamalo, en Guadalajara, hace años que trabajan con diversas hipótesis y miles de muestras de abejas llegadas desde Europa y América para dar una explicación a lo que aquí conocemos como síndrome de despoblamiento de las colmenas. Hace dos años, Mariano Higes descubrió que un microsporidio, un hongo llamado Nosema ceranae, parasita a las abejas, se aloja en su abdomen y acaba con ellas. Defiende que este parásito es la razón del problema. Actualmente, nuestra ya no es una hipótesis, estamos en fase de una teoría, porque la tenemos demostrada, es que Nosema ceranae es capaz de provocar por sí sola el despoblamiento de una colmena. Si existen factores asociados, este despoblamiento se provoca en un periodo de tiempo mucho más corto, pero que por ella misma es capaz de provocar este cuadro clínico. Uno de los primeros análisis que hacemos es la visualización del ventrículo, que es el estómago de las abejas. Se parasitan el ventrículo de la abeja, que es esta porción verde, y lo que vamos a hacer es extraer el tercio final del aparato digestivo para poder evidenciar el aspecto del ventrículo. Entonces, para ello, se coge el último segmento abdominal con unas pinzas, se tira suavemente y sale el ventrículo junto a la polla rectal. En este caso no está excesivamente afectado, pero ya empieza a mostrar síntomas de afectación en el primer tercio. Aparece más pálido de lo que sería normal, y en la última fase de la enfermedad aparecería todo con un color blanco lechoso. Esta es una de las primeras evidencias que tenemos de que la enfermedad está en las abejas. Pasteur descubrió a los microsporidios en el siglo XIX. Nosema Ceranae es uno de ellos, pero no se identificó su existencia hasta 1996, en las abejas Apisterana, abejas asiáticas, y desde el sur de Asia, de China, ha colonizado a Europa a toda velocidad. Se supone que las enfermedades que provienen desde Oriente hacia Occidente son capaces de ir colonizando una serie de kilómetros al año. Lo que nosotros también hemos podido comprobar, que dado la globalización del comercio y los intercambios, tanto de material biológico como de material apícola que hay a nivel mundial, este proceso se ha podido ver alterado, de manera que nosema Ceranae se ha podido distribuir de una manera mucho más rápida y no siguiendo los patrones epidemiológicos normales. Tanto en España como en el resto de países europeos, incluso en Estados Unidos, todos los datos que están aforando actualmente hacen ver que estamos en situaciones de prevalencias que superan el 50, el 60 y hasta el 80%. Entonces, con estos datos, podríamos hablar que estaríamos en una fase epidémica de la enfermedad. En estos momentos estamos elaborando un trabajo que vamos a intentar publicar en Science, en el cual demostramos la capacidad de nosema Ceranae para despolar una colmena. Mariano trabaja codo a codo con la experta en parasitología Aranza Zumeana. La crisis de las colmenas en Estados Unidos ha dado relevancia a un problema que no es nuevo ni aquí ni allí, pero que al otro lado del Atlántico ha supuesto un golpe duro e inesperado. En España hay censadas 2.700.000, aunque se acepta que alcanzamos fácilmente los 3 millones por un cierto número de colmenas que no están censadas. Mientras que en América, si revisáis todos los textos, están hablando de 2.500.000 de colmenas. Además, si continuáis revisando bien los textos, en América alrededor del año 2000 o en los últimos años 90, estaban hablando de 6, 7 millones de colmenas. ¿Qué ha pasado con todos esos millones de colmenas? Supongo que es ahora cuando se están dando cuenta de que el problema es muy grave. El equipo de investigadores de Marcha Malo escribe contrarreloj para publicar sus conclusiones, pero dicen ser conscientes también de que una fuerza mayor está trabajando a su vez. La naturaleza es sabia y las abejas, al igual que otros muchísimos organismos, aprenderán a defenderse. Pepe tiene cuatro Grammys en su nómina. Los ha ganado como ingeniero de sonido de cuatro laureados álbumes. En su carrera ha viajado por todos lados y se ha cruzado con artistas y músicos de estilos bien diversos. Pero hoy la música que más le gusta escuchar se la brindan otras figuras más pequeñas y que casi casi le cantan a la puerta de casa. O mejor dicho, le zumban. Claro que vive en la alcarnia. Yo recuerdo que iba con mi padre con ocho o nueve años y ahí va de mi padre cogido de la mano al colmenar. Y ya desde entonces yo creo que me quedé enganchado. Y con el correr del tiempo, yo ya me hice un ciudadano del mundo, digamos, y con el correr del tiempo he vuelto a mi tierra y me he montado una cosa de colmenas que me parece un mundo súper apasionante. Tan apasionante como desconocido, desgraciadamente. Parece que el éxito persigue a Pepe. Junto a Carmen, su compañera, ganaron la medalla de oro de las Mieles Alcarreñas el primer año que sus colmenas produjeron miel. Bueno, vamos a ver qué nos dice el cuaderno de la verdad. El cuaderno de litácora colmenar. La última visita, a ver qué es lo que apunté. Este es mi cuaderno de campo, digamos. Entonces aquí yo veo la historia de cada colmena. Aquel fue un buen inicio, pero... Debido a la enfermedad no sema que tenemos, pues yo tenía aproximadamente 200 colmenas y la temporada pasada me quedé en 60, 70 nada más. Esto es fundamental porque sin el humo es muy difícil manejarlo. Bueno, el fuelle par de que hemos tenido suerte y lo hemos encendido y lo primero que se hace es echar humo por la piquera. Bueno, pues aquí ya vemos los panales, los cuadros, bastidores, como se quiera llamar. Aquí tenemos el primer cuadro. Con suavidad, siempre los movimientos en la colmena es que haceros con suavidad. Si no, ya lo pueden tomar como una agresión. Entonces está limpio, un espaldito. Esto que estamos viendo aquí es miel operculada. Miel operculada. Y esto que está aquí brillando, creo que se puede apreciar perfectamente, es miel sin opercular. Las abejas cuando están haciendo miel la manejan muy liquidita, muy liquidita, para poderla trabajar. Y una vez que la meten dentro de las celdillas, que es esto que vemos aquí, por la noche se dedican a ventilar con sus alas para que alcance el grado de humedad necesario para su almacenaje. Una vez hecho esto, ellas le ponen esta capita de cera, que se llaman operculos, para su almacenaje. Y entonces, cuando llegamos nosotros, y la mangamos. Hoy, gracias a Dios, me parece que están muy agresivas. Pero por ahí, a general, no les gusta absolutamente nada que se les quite la miel. Obviamente, claro, que nos pasaría el ordenaje. En el fondo de este cajón, en el fondo de este cajón, hay una especie de rejilla, lo cual es un excluidor de reina. ¿Por qué hay un excluidor de reina? Porque la reina es la más grande que hay en la colmena. Y entonces, la más grande y la única que pone huevos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la reina no puede subir a este cajón de cría, a este cajón que es el cajón de producción, que es el que usamos solamente para sacar miel. Porque si hubiese la reina arriba, pondría huevos, y ahora no podríamos sacar, porque estaría todo lleno de cría. Bueno, pues concluimos, y las dejamos en paz. Cuando la apicultura no funciona bien, la apicultura es fundamental para el medio ambiente. Hubo quien dijo que si las abejas desapareciesen, el mundo duraría cuatro años. Fíjate la importancia que tiene. Y efectivamente, como me temía, está muerta, y la polilla campa por sus fueros. Esto es polilla, se ha polillado, ha muerto y ha polillado. Esto es polilla. Mira, una colmena es el sitio más impoluto que te puedes imaginar. Entonces, una abeja nunca morirá en la colmena, siempre se va afuera. Y cuando se pone enferma la colonia entera, como pasa con el nosema, pues la colonia desaparece. Yo he habido veces que ha abierto colmenas llenas de miel y de cría, absolutamente vacía. Porque todas se han ido a morir fuera, o sea, nunca se quedan en la colmena. Pues esta colmena, rey que es canto impace. No hay cosa más triste que ver la muerte de una colmena. La gente que amamos la apicultura, que vivimos para la apicultura, el ver una colmena muerta es desesperante. Es desesperante. Sacar un kilo de miel cuesta lo suyo. No es tarea fácil y además los rendimientos de cada colmena son muy variables. Pues si el cuadro está bien, se puede sacar 3 y 4 kilos de un cuadro de miel. Si el cuadro está bien, pero por regla general, el término medio es de 2 a 3 kilos. Y si el año va bueno. Porque hay veces que el año va fatal, de sequía o de lluvias y demás, y entonces se saca mucho menos. Lo que también tenemos es competir con los precios que vienen con mieles inferiores de fuera. Incluso muchas vienen hasta con restos de antibióticos, como ha ocurrido hace poco con una partida de jalea real que vino de no sé qué país, que venía con residuos. Lo primero que yo hago ahora cuando termine de sacar la miel tengo que coger una muestra y llevarla al consejo regulador. Entonces ellos te lo analizan y ven si los parámetros de la miel y la calidad de la miel obedece a los parámetros que tiene que seguir para ser miel de la alcarria. Si no, no te dan la denominación. Lo cual es un aval. Por decantación se va filtrando de compartimento en compartimento hasta que llega al último donde llega absolutamente impoluta. Y así es como se envasa nuestro oro al carreño. Vamos a probar a ver estos super cool a ver qué tal están. Mmm, qué sabor más rico de miel. Centenares de turistas visitan a diario los muros históricos de Córdoba. Como un enjambre se mueven por las estrechas callejuelas se infiltran por todos sus recovecos y colonizan por unas horas la ciudad. La misma ciudad que alberga otro centro de referencias y hablamos de abejas en España. En la unidad de apicultura de la Universidad de Córdoba Francisco Puerta lidera el proyecto de investigación que también quiere dar respuesta a la mortandata normal de Colmenas. Hasta ahora sus conclusiones difieren de las ofrecidas por el grupo de Mariano Higes en Guadalajara. Confrontación entre científicos siempre hay eso es la ciencia tiene que haber opiniones diferentes y así avanza la ciencia. Más bien la opinión de nuestros compañeros de marcha balón no es que sea diferente o muy diferente a la nuestra. Ellos quizás sostengan que no se maceran a per se es capaz de provocar el proceso y nosotros creemos que más que un actor principal es un actor secundario. Llevan dos años trabajando en la investigación y aún les queda como mínimo un tercero. Para su trabajo cuentan con el aporte de muestras tanto españolas como de otros países. De las colmenas que Ángel tiene en las cabezas de San Juan en Sevilla han salido algunas de estas muestras. Ángel se enfrenta a la situación con la misma incertidumbre que hemos oído decir a otros apicultores sean profesionales o aficionados. Sin embargo para los profesionales los ganaderos que viven de este ganado tan peculiar que son las abejas el drama es todavía mayor. El apicultor su problema es que no sabe de dónde viene el mal. Él tiene sus colmenas en el campo durante muchísimos años producciones normales y de varios años acá tenemos que las colmenas se nos mueren con miel con polen y las producciones son muy bajas. Hemos ido escalonadamente bajando de producciones de 35 o 40 kilos allá te digo 6 o 7 kilos eso para nosotros no cubre tan siquiera gasto pero el desconocimiento de no saber qué sucede para el apicultor es peor es peor porque él tenía era acción reacción a él le sucedía algo lo arreglaba ahora nos enfrentamos a que se nos mueren las colmenas las metemos en el almacén y no sabemos ni por qué ni cómo recuperarlo entonces la incertidumbre duele más que otra causa. A día de hoy el equipo de Francisco Puerta no sabe la causa que provoca el despoblamiento pero apunta una correlación entre un clima desfavorable para las abejas y la aparición de problemas en las colmenas. Lo que está claro es que hay un factor ambiental cuando un problema se manifiesta unos años sí y otros mucho menos significa que hay algo del ambiente que está influyendo unos años llueve con una cantidad determinada de precipitaciones y con una cadencia determinada y esa cantidad y esa cadencia favorece que las colmenas vayan muy bien ¿por qué? porque el alimento que obtienen las colmenas lo obtienen solo del campo lógicamente las abejas son unos animales que comen de lo que se encuentran en el campo no es como otro tipo de ganado que el ganadero le da alimento el ganadero le da alimento a las abejas para estimular las abejas pero no las nutre es decir que y las abejas se alimentan de lo que hay en el campo y todo su sistema inmune y toda su fisiología depende de que lo que haya en el campo el polen y el néctar sea en una cantidad y en una cualidad adecuada Hoy Ángel trasladará unas colmenas que han estado polinizando el cultivo en campos de algodón hacia zonas de Monte Bajo donde hay encina y algarrobo para que hagan lo mismo y el año que viene haya mayor cantidad de algarroba es una maniobra habitual y que no pone en peligro ni a las abejas ni a la colmena Se hace al anochecer porque todo el ganado que hay volando se ha recogido en la colmena tiene unas puertecillas las cuales se cierran y se carga toda la abeja que hay en el campo date cuenta que de día no podríamos moverla porque la abeja está volando ha ido por agua ha ido por polen ha ido por miel la abeja está volando De todo lo que producen las abejas miel polen cera propóleos el mismo veneno nada hay más importante que la polinización de cultivos por cada dólar que genera con esos productos genera 20 dólares polinizando sin duda este pequeño insecto a menudo menospreciado es muy importante para nosotros hoy vive bajo el azote de una compleja epidemia y sólo alcanzamos a intuir cómo sería un mundo sin abejas ¿qué es lo que ocurriría? ¿desaparecería el hombre en unos cuantos años? yo no sé si desapareciera el hombre ni en cuántos años lo que sí es que se pondría la cosa mucho más difícil para la producción agropecuaria seguro ¿por qué? porque muchísimas de las semillas que el hombre utiliza pues las utiliza porque las abejas polinizan esas plantas y luego eso en cuanto a producción digamos en cultivo del hombre hay otras cosas que es muy difícil de cuantificar por ejemplo lo que os he comentado antes cuánto valen los colores que tiene la primavera en un campo pero eso en gran parte está gracias a las abejas y y y y y Gracias por ver el video.